Yo solo espero que sepáis apreciar que me he maquillado acorde a la ocasión con los colores como principales de esta edición del Art Gun. Mira, si en algún momento de este vídeo me veis algo negro entre los dientes, ¿adivinad lo que es? Buenos días, Cidoña, y bienvenidos a la segunda edición del Art Gun. Igual estáis confundidos, ¿no? ¿Por qué esta miniatura? ¿Por qué este todo? Si no sabéis lo que es, lo primero, no sé dónde estáis, no sé dónde vivís, ¿por qué no os habéis enterado de este acontecimiento? Y lo segundo, pues yo os lo explico porque soy maja, ¿sabes? El año pasado se hizo la primera edición del Art Gun, en la que básicamente cogí y reuní a youtubers en España cuyos canales están como relacionados con el dibujo, la ilustración, y cada año hacemos vídeos con una temática diferente. Pero este año hemos decidido que la temática sean los clásicos. Es un vídeo súper divertido en el que cada uno de nosotros vamos a tener que dibujar, redibujar un cuadro clásico de la historia. Somos creo que 15 youtubers. Tenéis la lista de reproducción por aquí abajo, espero que funcione esto y la tengáis por aquí abajo. Pero bueno, ya que estáis aquí, bienvenidos. Y si venís de los otros canales y no me conocíais, pues yo soy Gema, G para los amigos. En Largan nos hicimos una lista de todos los cuadros que íbamos a pintar. Que por cierto, el cuadro que os voy a enseñar lo iba a hacer mi amiga Celia Gallego, pero al final me lo cedió a mí. Celia, te amo con todo mi corazón, eso ya lo sabes. Hicimos una lista con todos los cuadros que íbamos a pintar ordenados cronológicamente. Mi cuadro, que ahora os diré cuáles, es de, si no me equivoco, finales del siglo XVIII. Es posible que me esté equivocando muchísimo, no pasa nada. Ella se puso neoclásica. Los ordenamos cronológicamente y decidimos que cada uno de nosotros tenía que extraer un objeto o elemento o lo que quiera de su cuadro, pero hacer que el siguiente de la lista también tuviese que meter ese objeto en su cuadro. Cuando veáis el dibujo en pantalla, os voy a explicar quiénes son las personas con las que he compartido objetos. El cuadro que he elegido para este vídeo es un cuadro que me apasiona y que se llama Eros y Sigil. Es un cuadro que tiene mil millones de versiones. He cogido la versión de Gerard, es un cuadro que actualmente está en el Louvre, en París, y también en el Louvre está la representación más famosa, yo creo que, de este cuadro, que es en escultura. Para este vídeo agradezco muchísimo que mi novio sea griego, porque me ha podido explicar todas las cosas. Vamos a hablar primero de los personajes para que los tengáis bien puestos, porque es que la historia, que la voy a intentar resumir lo máximo posible, es un poco liosa. Mientras la cuento, os voy a enseñar el speedpainting. El chico es Eros, pero su otro nombre es Cupido, que es el que conoceréis más. Porque es que ya sabéis que los romanos en la historia del arte hicieron así, en fin. Y la chica del cuadro se llama Sigi. ¿Por qué lo pronuncio así? Pues mira, porque Padme ha dicho que se pronuncia así. Los nombres de estos personajes me parecen muy importantes porque son súper bonitos y súper poéticos, porque Eros, en griego antiguo, significa amor. Ya sabemos todos que Eros es el dios de la sexualidad, del amor y de todas estas cosas. Aunque en griego actual, no griego antiguo, se dice erotas, la palabra amor. Y Sigi significa alma. Y además mola un montón porque sí, es una letra del alfabeto, es de donde vienen palabras como psicología, porque es la ciencia del alma. Después os voy a contar el mito, pero os voy a enseñar por fin el speedpainting de mi ilustración y os voy a contar el easter egg que hemos metido aquí con los objetitos. Que no os voy a decir dónde está, a ver si lo encontráis. El objeto que yo tuve que extraer de mi cuadro para dárselo a la persona siguiente, yo escogí las telas que lleva Sigi como puestas. Y le dije a Kaos, de estudio catastrófico, que las tenía que poner en su cuadro. Os recuerdo que tenéis los vídeos de las otras personas aquí abajo para que veáis cómo las han puesto. Y claro, otra persona me tuvo que dar a mí un objeto. La persona fue Jota. Y lo que me dio fue un zapato. Vamos a hacer una cosa, y es que no os voy a decir dónde está el zapato. La única pista que os doy es que he puesto un zapato de tacón. Tenéis que encontrarlo, pero bueno, yo creo que con el reto he cumplido. El boceto lo hice 100% con lápiz y lo escaneé. Y no lo grabé porque sinceramente me parece un coñazo, porque además yo dibujo con el lápiz súper flojito los bocetos. Y nunca se ve nada, y mira chica, yo os traigo el boceto. Al pasarlo a digital, usé una técnica que me parece un coñazo para vídeo, que es la grisalla. La grisalla consiste en hacer absolutamente todo en escala de grises, sin ningún color, y ya cuando esté todo, pasarlo a color. Lo primero que hice fue hacer las sombras, pero planas, totalmente planas. Después las difuminé con el cuentagotas. Mientras os dejo la demostración de sombras, vamos a empezar a hablar del mito. Este personaje de Psijí suele ser representado como una mariposa, o con una mariposa volando por los lados, o con alas de mariposa, o lo que sea. Porque en la antigua Grecia se creía que cuando una persona moría, que he leído que pone es que su último aliento se convierte como en el aleteo de una mariposa. Entonces este cuadro me mola mucho porque es como el contraste entre lo espiritual y lo físico. Entonces me gusta un montón. Psijí es una mortal bellísima, de la que Afrodita está celosísima. Entonces manda a su hijo Eros con una flecha para clavársela a Psijí. En este caso Afrodita quería que la flecha de Cupido enamorase a Psijí del hombre más feo y ruin del planeta. Afrodita no se anda con chiquitas, es una bad bitch, podemos seguir con esto. ¿Qué pasa? La parte bonita del cuadro, que cuando llega Eros y le va a clavar la flecha a Psijí, se enamora perdidamente de ella y tira la flecha a... Iba a decir, a tomar por cul... La tira al mar, ¿no? Eros secuestra, básicamente, y la lleva volando hasta su palacio. Pero claro, en el palacio está Afrodita, su madre, y solo va a verla cuando es de noche y está todo oscuro. Es por esto que Psijí nunca puede verle la cara a Cupido. Pero bueno, ya sabéis que Cupido es así muy encantador, muy no sé qué... Y ya sabéis que con su magia negra o lo que sea, con su encanto, con su voz tal, pues la tiene, vamos, conquistadita y bien secuestrada también, hijo de puta. Pues un día a ella le entra la curiosidad por verle el rostro, enciendo una vela de aceite, pero sin querer se le cae una gota de aceite sobre el rostro de Cupido. Él entra en crisis porque con esa gota de aceite pues va a ser menos bello, se va súper enfadado. Entonces Afrodita le dice que para recuperar a Eros lo que tiene que hacer es una serie de pruebas como prácticamente imposibles para un mortal, porque recordemos que Psijí de momento es mortal. La Psijí por amor se va al inframundo. El resumen es que Eros la perdona. Chico, decidete, ¿sabes? Y el resumen es que se casan, casamiento de todo, y dada esta unión, pues Zeus convierte a Psijí en inmortal. Me parece bonito, pues eso, el contraste entre lo físico y lo como espiritual. Espiritual, mola mucho, ya sabéis, omitiendo la parte de los secuestros y estas cosas, pues me parece una historia súper chula. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya os veía ahí a punto de comentar que en mi dibujo que de dónde han salido todas estas sombras de repente. Y es que la gracia de la grisalla es esa, que yo no he hecho absolutamente nada, sino que simplemente cambiando el modo de la capa, quiero que pase del modo normal al modo multiplicar, es como que el color plano que puse se queda como medio transparente, para que me entendáis. Entonces se ve la grisalla que hice al principio de fondo. Para que no se me quedase muy grises, lo que hice fue hacer hincapié en las partes más oscuras. Si os fijáis, las telas de psigil las he hecho de color rosa fucsia, porque esta era otra norma del reto, no es que las quisiese hacer así, las hubiera hecho blancas. Pero una norma del reto era meter el rosa fucsia donde sea. Este es el resultado final de mi ilustración. Os recuerdo, el zapato que me hizo meter Jota en el dibujo está ahí, pero a ver si en los comentarios de este vídeo me adivináis dónde está. Y también os recuerdo que este dibujo va a estar en mi cuenta de Instagram de dibujo, por si queréis darme erotas. ¿Eh? ¿Cómo estamos hoy? Madre mía, cuánto hemos aprendido. Y bueno, también os recuerdo que voy a subir una foto a mi cuenta personal. Si no la he subido ya, estad atentos porque la voy a subir en breve. Buscad el rosa y el amarillo por ahí y bueno, va a haber muchas sorpresitas, así que good for you. Y nada, que espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, Didonia. Adiós, Didonia.